Hola amigos del programa En la Mira Lima Norte y de esta manera iniciamos la programación de hoy lunes 23 de junio del año 2014 y ya empezó la campaña en los distritos de Lima Norte se vienen inaugurando bases, se vienen presentando candidatos, se vienen presentando regidores y también los medios de comunicación tenemos la obligación de presentar los antecedentes de algunos candidatos que hoy pretenden nuevamente postular a la alcaldía. Tenemos un expediente que hace 15 a 20 días nos han hecho llegar aquí unos vecinos del distrito de Puente Piedra para dar a conocer de la manera de cómo un exalcalde el día de hoy ya un fiscal ha señalado pues que tiene un juicio oral y está solicitando una reparación civil por los daños ocasionados a su distrito en más de un millón de soles. Nosotros vamos a dar a conocer más adelante esta información y vamos también a decir qué distrito es porque la verdad preocupa. Esto viene ocurriendo en otros distritos de Lima Norte. Nosotros hemos dado a conocer un caso similar en el distrito de Carabahío donde el alcalde también tiene una suspensión para ejercer cargo público por tres años y haciendo uso de su derecho él lógicamente ha apelado. Y bien, este último fin de semana aquí en Lima Norte en el distrito de San Martín se inauguró y aperturó el local de campaña del partido UPP Unión por el Perú. Carlos Chapilliquén Ángeles, él es el candidato a la alcaldía de San Martín, presentó también a unos dirigentes y esto se realizó en la avenida universitaria 2029 frente al Palacio de la Juventud. Veamos. El señor Carlos Chapilliquén, candidato por el Perú. ¿Por qué el vecino de San Martín de Porres debería confiar en usted? ¿De qué le ofrece? ¿Por qué el vecino por que usted desea ser el alcalde de San Martín? Desde hace muchos años el distrito ha sido abandonado. Nosotros somos tan honestos, tan digamos tan limpios, que nosotros somos los únicos, el único candidato en todo el país que da en sus volantes su número telefónico personal. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en contacto, porque tenemos que estar siempre en comunicación con el vecino. Lo que estuve diciendo parte del discurso, nosotros vamos a estar 24-7. ¿Qué es 24-7? 24 horas los 7 días de la semana, porque 4 años van a ser muy cortos para poder seguir avanzando, pero de todas maneras vamos a hacer un cambio, un gran cambio dentro de San Martín de Porres. ¿Usted considera que el hecho que hoy en día el presidente Ollana ha enviado un proyecto de ley al Congreso, ha sido también parte de un descuido de la actual gestión del pleito internero del alcalde? Efectivamente, ha sido un fuerte, fuerte, fuerte descuido. Ese señor ha estado viendo desde otro punto de vista la gestión. San Martín de Porres va a cambiar por completo, va a cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una nueva visión, nosotros estamos estructurando y vamos a hacer algo completamente distinto de San Martín. Como nosotros hemos empezado ya aproximadamente unos cuantos meses y ya tenemos estructurado desde esa época tres, tres ejes fundamentales. Y ahora ya están otros, están diciendo casi lo mismo que nosotros. Lo de nosotros va a ser tan directo que vamos a verlo desde el punto de vista de la seguridad. Primero, la prioridad en San Martín de Porres es seguridad. ¿Por qué? Porque el gobierno central nos está olvidando. Entonces tenemos que unirnos todos por completo para poder cambiarlo. El segundo va a ser que San Martín de Porres va a ser un eje fundamental en la economía del distrito, no solamente del distrito, sino solamente del país. Esa es la visión que nosotros tenemos. Y también tenemos que valorar nuestro metro cuadrado. ¿Por qué? Porque en otras partes del distrito no hay un valor tanto tan bajo como el de acá. ¿Por qué? Porque el problema es, siempre ha sido la inseguridad ciudadana. Y ahora estamos muy contentos porque nos está acompañando aquí y nos ha dado el visto bueno. Nos está apoyando al 100% la secretaria departamental y nuestro amigo también José Villanueva, que nos ha dado el play de honor para seguir avanzando y seguir luchando por un gran cambio, por un verdadero cambio en San Martín. Con respecto al tema de las zonas que están abandonadas, esto ya es de conocimiento de toda la población. ¿Cuál va a ser la primera acción que va a tomar con respecto a este tema? Solamente el problema ha sido la dejadez, sino que también los han tenido abandonados por completo porque no tienen ni siquiera título de propiedad. Y desde ahí tenemos que partir porque desde ahí, si no tienen un título de propiedad, no se le puede hacer una pista, no se le puede poner el agua. Lo primerito que vamos a hacer es gestionar para que de todas maneras tengan, desde el Ministerio de Vivienda, tengan todos sus títulos de propiedad y así puedan aportar al desarrollo y el crecimiento económico de nuestro distrito. Bien, esto es lo que ha señalado el candidato de UPP en San Martín de Porres, Carlos Chapilliquén, donde usted ha escuchado claramente con respecto a las zonas abandonadas. Es cierto, hay problemas en diferentes asentamientos humanos en el distrito de San Martín, ya se están tomando algunas medidas, eso es lo que nosotros hemos logrado captar en esta entrevista, que estuvieron diferentes medios de comunicación, lógicamente, acompañando y viendo este tema con respecto a las candidaturas. Mucho ojo, hay que estar atrás de los candidatos para ver, observar, examinarlos y preguntarles, pues no, preguntarles sobre la propuesta para su distrito. Carlos Chapilliquén también señaló el tema, se pronunció también sobre el tema de los límites. Este candidato también es el proyecto, existe, sabemos que hay un proyecto, un proyecto de ley enviado por el Presidente de la República, donde se pretende recortar parte del territorio de San Martín, que hoy, lógicamente, pertenecería a independencia. Todo ello lo ha señalado, que esto ha sido gracias, en todo caso, por descuido, por descuido de esta gestión y de las anteriores gestiones. Veamos. El análisis que nosotros hemos sacado es que dentro de los párrafos el Presidente tiene mucha razón. El problema viene desde la creación del Distrito de Independencia. No viene desde esta gestión, viene desde el Distrito de Independencia. Nos recortan, ¿por qué? Porque ha habido una dejadez total. No hay servicios, pero sí cobran los impuestos municipales. Y eso de ahí está completamente mal. ¿Por qué? Porque nosotros, viéndolo desde el punto de vista empresarial, uno va a comprar una tienda y si lo atiende mal, uno se va a otra tienda. Si uno paga un derecho para que te atienda, tiene que atenderte bien. Y si detienen dejado y otro distrito lo toma, es por la incapacidad total que ha tenido la gestión. Entonces, lamentablemente, él no puede estar haciendo ningún tipo de movimiento, ningún tipo de arengas. No puede estar llamando a la población para que se enfrenten entre ellos. No podemos enfrentarnos distrito con distrito. Nosotros tenemos que dialogar. Ahora, el tema está ya dentro del Congreso. Y el Congreso es el que tiene que ver. Están pidiendo marchas. ¿Por qué están pidiendo marchas? Pero si ellos contrataron a un estudio, el estudio jurídico Blumen, y le pagaron una fuerte cantidad de dinero, y ustedes más o menos deben de tener 80 mil nuevos soles. Entonces, ese dinero es de todos nosotros, de todo lo de San Martín. ¿Por qué no fue bien administrado? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Usted considera correcto que lo sabemos bien que hace 3, 4 días había una movilización al Congreso? Pero sabemos bien que en la calle también se ha molestado los contrabajadores de la municipalidad. Yo creo que eso también es el Congreso. ¿Cuál es su opinión? Claro, eso es algo ilegal. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos utilizar, nadie puede utilizar una institución del Estado y obras del Estado para hacer proselitismo político. No lo puede hacer. Entonces, eso tendría que ser juzgado, eso tendría que ser denunciado. Tiene que ver por qué. Porque una persona tiene que seguir produciendo dentro de la municipalidad. No puede utilizar personal de la municipalidad para que vaya a hacer marchas o a hacer perder el tiempo de desarrollo dentro del distrito. Y eso nos da mucho a entender que el actual alcalde tiene las miras para otra cosa. Él no está mirando al poblador, él no está mirando el distrito ni siquiera el desarrollo económico del distrito. Bien, hay que recordar que hace días cuando salió este problema, gracias a los medios de comunicación que informaron. Diferentes candidatos en San Martín alzaron su voz de protesta indicando que iban a recuperar el territorio perdido. La idea y lo que usted acaba de escuchar es algo cierto. No podemos estar enfrentándonos entre hermanos. El presidente de la República ha enviado un proyecto de ley. Quizás tenga razón, quizás no. El Congreso va a tener que debatir y lo que nosotros solo podemos pedir a los pobladores de esta zona es calma y esperar qué se pronuncie el Congreso de la República. Y ojo, señor Ternero, vamos a estar atentos para que otra vez usted no utilice al personal de la municipalidad a hacer una marcha enfrentándose con el poder legislativo. Esto es una reflexión también para los candidatos. Hay que guardar calma, hay que ser más coherente. Las respuestas hay que esperar qué es lo que se va a pronunciar, en todo caso, el Congreso de la República. Y bien, este último fin de semana, también en Comas, el exalcalde de Comas, hizo un bingo y en todo caso entregó una camioneta, un vehículo cero kilómetros a la señora Mérida Luz Segarra Mesa, quien ganó el bingo. Este bingo costó 250 dólares cada bingo. También nos señaló algunas propuestas el señor Saldaña y también con respecto a algunos contrincantes políticos que vienen, en todo caso, acusándolo. Veamos. Aquí están las llaves del auto cero kilómetros. En realidad quiero agradecer el apoyo rotundo que hemos tenido con los vecinos. Este bingo tiene una finalidad y es darle sostenibilidad a la campaña que estamos desarrollando. Y la verdad que es un éxito total, absoluto, en tanto que hemos vendido más tarjetas de las que esperábamos venderle 25 dólares que cuesta el carro. Y hemos vendido también tarjetas de 5 soles que juegan artefactos eléctricos. Tradicionalmente, bingos de azol a cada media hora y 40 minutos. Como verán, todos los juegos están llenos. Bien, esto es lo que ha dado a conocer el alcalde luego que esta señora se ganó un moderno automóvil en el distrito de Comas. Esto se realizó en el campo deportivo de la loza deportiva de Jesús Obrero, ubicado en el kilómetro 11 en el distrito de Comas. La señora Mérida Luz Segarra Mesa fue la ganadora del bingo que se realizó, en todo caso, con el fin de recaudar fondos para la campaña, que no está prohibido por ley. Eso hay que reiterar, no está prohibido hacer este tipo de actividades para recaudar fondos de campaña. Tenemos entendido también que hay otros candidatos que van a realizar en Puente Piedra, están realizando una pachamanca, nos indican, a través de las redes sociales, aquí en San Martín, también se van a realizar una apoyada, una apoyada, así es, y vamos nosotros a dar a conocer de la agrupación, de qué agrupación se trataría. Y bien también el exalcalde, hoy candidato, dio algunas propuestas para el distrito de Comas. Veamos. La educación, la cultura, el deporte, van a ser los factores constitutivos que van a desplazar a la violencia juvenil, al abuso de las drogas, el alcohol y de la deserción escolar. Vamos a generar nuevos espacios públicos para que los jóvenes y los niños puedan desarrollarse psicomotrizmente cuando sean niños y cuando sean jóvenes, que se puedan disciplinar para lograr ser competitivos. Pero también la recreación en el deporte, en la cultura, en la danza. Espacios públicos para la natación, por ejemplo, hemos pensado en la piscina olímpica, en la primera para Comas, el poliseo para el bólegol, pero también los espacios para la cultura, el teatro municipal. Vamos a hacer el policlínico municipal más salud, más deporte, más educación, más cultura. Elementos que sabemos hacer, ya lo hicimos antes, ahora, sin mayor experiencia, lo garantizamos. Bueno, que no podemos experimentar, tenemos que ir sobre lo seguro. Nosotros tenemos experiencia, hemos demostrado que no tenemos absolutamente ningún impedimento judicial ni proceso siquiera que tanto nos estaba señalando. Y era simplemente conjeturas, chismes y, sobre todo, eran armas del enemigo. Nosotros guardamos silencio. ¿Y por qué? Porque la verdad sale a flujo. La verdad es lo que se encontrará siempre al final del camino. El insulto, la calumnia, es la costumbre de los periócres. Nosotros no lo utilizaremos, no lo utilizamos. Solo el trabajo, la constancia, la fe y la entrega a nuestro pueblo, que de él somos y de él hemos salido. ¿Cuánto te parece que te he hecho a la ley? ¿Cuánto te crees? No, yo lo digo en términos generales. A mí me han calumniado, me han difamado de miles de formas. Comenzando por el alcalde, ¿no? Pero mira el alcalde, tanto habló y que poco hizo. Nosotros hacemos y después hablamos. Esto es la declaración del candidato, Miguel Saldaña, quien está, en todo caso, participando por la agrupación política Solidaridad Nacional. En breve vamos a presentar un audio donde el día de hoy el candidato de San Martín, Carlos Chapilliquén, así es, Carlos Chapilliquén, agarró del pescuezo al señor Freud Ternero y le indicó todo lo que no ha hecho en el distrito de San Martín de Porres. Una pausa y continuamos.